aquí estamos en la bahía con las son las 7 de la noche tan guapas espectacular viernes el viernes negro la propaganda la propaganda no es por mí no es por mí no es por mí hola todo bien aquí estamos en la bahía viendo la gente que está bueno vende y vende vende y vende vende y vende la gente aquí que hay señales aquí está la pelada que me va huyendo hola qué guapa qué guapa qué me pasa es respetuoso yo estoy grabando a ti porque yo estoy grabando a ti pues estoy grabando por otro lado y me está reclamando que de Montuvio estoy grabando por otro lado ni te he grabado ahorita estoy grabando todo lo dije sale tiling tiling nada más que me escucha si no puede ah ya me va claro pero no te quiero salir porque no te quiero salir porque no te quiero dar no te quiero ir no te quiero ir no te quiero ir bueno qué fue todo bien qué más paisano todo bien aquí estamos en la bahía a ver mire la gente comprando qué fue ñaño todo bien hola está la gente comprando qué fue ñaño que va a botar la basura a ver no pues hola estamos en la bahía mire la gente comprando navidad parece navidad parece ahorita parece navidad parece por aquí ahorita qué fue ñaño si o no qué pasa navidad qué tal esto si se vende hay cualquier cosita hay que ver que estamos dando una vuelta aquí está María aquí dice María todo bien con lo maduro lo maduro mira los municipales vean los motes aquí están aquí estamos en el centro comercial en el casco comercial de Guayaquil miren la gente vean lo maduro con María aquí dice María toda toda la dice María vean cómo vienen las bebés ahí la reina de la bahía las bebés están aquí aquí están las frutas también por el suelo ¿te ves? ve esa pelada por aquí aquí están aquí están maquillando aquí están maquillando ¿qué pasa? aquí están maquillando aquí aquí también la gente se gana la plata maquillando maquillando haciendo la plata la gente aquí no se muere de hambre sí o no aquí no se muere de hambre que hola aquí está la gente así bueno aquí estamos en la bahía la gente sí yo hola todo bien todo bien bueno aquí están maquillando aquí la gente haciendo la plata aquí en plena calle ya no se le puede decir nada porque te pueden agregir también bueno aquí también venden medicina yo me voy a comprar una pastilla por acá son más baratos ¿qué fue un año? ¿todo bien? bueno bueno vamos aquí estamos a incursionar donde venden las medicinas que fue un año de milagro de milagro milagreña usted también de milagro yo con la escobedo por la escobedo de guayaquil ¿se acuerda? son arroz ahí pues ahí pues vivíamos ahí usted también ya no vive allá no ya no viva el milagro si espero por la lolita ah ya te tengo trabajo el juego bombero a usted bombero apágame el juego ya muy bien gracias amigo el tiempo que se deja ver mi amigo todo bien ya todo bien ¿qué dice mi amigo? ¿todo bien? ¿qué fue un año? oye ¿tú es para que me llaman? no me pare el bolo usted no tiene que pararme el bolo usted está me llamando está que me llama y no quiere que la agradezca aquí está mi pana me llaman me llaman me llaman